Muy bien amigos, señoras y señores, como es de conocimiento público, el día de ayer hubo un incendio forestal aquí en la parte alta de la ciudad de Tarapoto, ¿no? Y esto es preocupante de verdad por nuestras autoridades de la provincia de San Martín. Estamos con el subgerente de recursos naturales. Vamos a conversar con él sobre este incidente que ha suscitado el día de ayer. ¿Qué puede opinar usted, señor Henry? Sí, muy buenos días ante todo, señor Dennis. La Municipalidad Provincial de San Martín, a través de la subgerencia de recursos naturales, está implementando tres parques ecológicos en el distrito de Tarapoto, ¿no? Y uno de ellos es esta área denominada Los Colibrís, que cuenta con un terreno de un poco más de 3.000 metros cuadrados. Esta actividad de desmalezado se viene realizando hace tres días, pero solamente el cultivo. Sin embargo, hay personas inescrupulosas o personas que en el transcurso de pasar por aquí ha prendido fuego y, bueno, ha ocasionado lo que estamos apreciando, ¿no? Es atentar contra ya especies que ya han sido establecidas mucho tiempo atrás, como son especies forestales de paliperro, cacapana, eucalipto torrellano, entre otros, ¿no? Muy bien, realmente esto es preocupante, lo que ha sucedido el día de ayer en horas de la noche, aquí en esta parte alta de la ciudad de Tarapoto, como la población puede observar cómo ha quedado realmente. Acá están las plantas maderables que realmente se ha perjudicado con este incendio que ha ocasionado realmente. Esto se va a llegar de repente a ver quién ha sido el sujeto que hay incendiando esto, porque hay cámaras también de videovigilancia aquí en este sector, este Henry. Por supuesto, a nosotros nos corresponde levantar un acta de supervisión ambiental en la cual vamos a tomar declaraciones de los vecinos de acá del lugar. Como usted dijo, no hay cámaras que van a reforzar nuestro trabajo e indagación para poder ver, de repente identificar a las personas y poder sancionarlas, ¿no? Muy bien, Henry. Este espacio, como usted lo ha mencionado, en primer lugar, aquí van a construir un parque muy importante para este sector. Sí, es uno de los tres parques que se ha previsto hacer en esta gestión. Lo estamos denominando el mirador Los Colibrís, donde va a ser específicamente un jardín botánico, ¿no? Pero no lo estamos haciendo solamente como Municipalidad Provincial de San Martín. Estamos trabajando de la mano con las universidades, tales como la Nacional de San Martín, la UCB y la UPU, además con el soporte técnico del Proyecto Especial Guayaga Central y Bajo Mayo. Muy bien. ¿Cuáles son los terrenos que van a construir los parques aquí en esta parte alta, Henry? Bueno, los demás quedan ahí en el sector entre las Lomas de San Pedro y las Colinas, que también tiene un área aproximadamente de 3.800 metros cuadrados, y el Indanal, que está en la parte alta del sector Tarapotillo, que cuenta con 5.040 metros cuadrados. Muy bien. De repente hacer un llamado a la población, este Henry, para que puedan conservar y más que todo nuestros bosques, nuestras plantas aquí en esta parte de San Martín. Por supuesto, no solamente es un peligro, porque atenta a esta área, no al tema ambiental, sino que también podría ocasionar daños irreversibles, ¿no? Ya vemos que este terreno colinda con viviendas, pudo haber ocasionado cosas muy lamentables a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Gracias.